Qué gusto encontrarnos una vez más. Esta vez está con nosotros Fidel Ruiz. Él es miembro de la Organización Popular Argentina La Poderosa, que se encuentra de visita en nuestra ciudad justamente para intercambiar experiencias con colectivos un poco en el ámbito de la comunicación popular. Para nosotros, Fidel, es un gusto tenerlos a ustedes y que podamos dialogar justamente con la audiencia de colectivos y que nos cuenten un poquito de su experiencia, esa experiencia que nace en los barrios y que es una experiencia latinoamericana de promoción y organización de la gente en los barrios. Cuéntanos cómo nace la organización, en qué contexto de Argentina y hace cuánto tiempo. Primero, muchísimas gracias por recibirnos. Estamos acá en una visita de lucha. La Poderosa nació hace 14 años, el 8 de octubre de 2004. Nació en un contexto social que se está revirtiendo. Después de la crisis del 2001, fue una crisis que golpeó muchísimo a nuestra sociedad, a nuestro barrio, a mi barrio. Yo nací y sigo viviendo en Zabaleta. Entonces, para muchos de nosotros fue una crisis muy fuerte y así empezó la Poderosa. La Zabaleta es un barrio popular de Argentina, no un barrio excluido, digamos. Que queda en Buenos Aires mismo, en las afueras de Buenos Aires. ¿Dónde queda un poco para situar a la gente de colectivos? La Villa Zabaleta queda en el sur de la capital federal, en Buenos Aires, a 15 minutos del obelisco hermoso que muestran los medios de comunicación. Mira tú, a veces es lo que comentábamos, a veces conocemos esa Argentina, o eso Buenos Aires sobre todo, más que Argentina, Buenos Aires turístico, y no conocemos también, digamos, la otra cara de Argentina, de Buenos Aires, que muestra algunas facetas de exclusión. Cuéntanos un poquito cómo es Zabaleta. Tiene algunas necesidades, tiene cosas súper chéveres también, me imagino. Primero, Zabaleta es un núcleo habitacional transitorio. En el 69 lo creó el Estado, y hace 49 años que lo olvidó el Estado. Lo creó con una promesa de vivienda digna, como un lugar de transitoriedad, en donde esos vecinos iban a vivir en un lugar digno, y hoy hay una cuarta generación casi quinta, que está viviendo en Zabaleta con todas las problemáticas habitacionales. Pero lo que más revalidamos es toda la lucha, que tiene vecinal y territorial en Zabaleta. Fidel, desde los nueve años, milita en la organización popular La Poderosa, y quisiera entonces que nos cuentes cómo se dio este ingreso tuyo, y cuál fue tu papel en ese entonces, y cuál es tu papel ahora. Sí, primero no fui yo solo, fuimos un grupo de 20, 30 pibes, donde empezamos a jugar al fútbol popular, nosotros lo llamamos fútbol popular, porque si llamábamos fútbol villero, a gran parte de la sociedad no lo incluía, pero parte de la sociedad, de la comunidad del barrio. Entonces, para que no haya malinterpretaciones, también porque la definición villero en los medios de comunicación la habían malgastado, digamos, le interpelaron un montón, que ya en los barrios era como un insulto, decir villero, digamos, por la propia estigmatización de los medios de comunicación. Entonces lo llamamos fútbol popular, para que se integre la comunidad. Y empezamos así, con un fútbol popular, haciendo rondas al principio y al final de cada encuentro, jugando sin árbitro, para generar consensos, discutir, interpelar, intercambiar saberes entre nosotros, jugar mixto, porque creemos que las pibas y los pibes pueden compartir la misma cancha, sin necesidad de excluir, y contagiar una herramienta de lucha, que no sea solamente un deporte en fútbol, como los distintos espacios de educación popular, que no sea solamente un espacio de educación popular, sino que sea también una herramienta de lucha para combatir a la desigualdad. Interesante, pero ¿cómo el fútbol puede ser entonces una herramienta de lucha? ¿En qué sentido? En el sentido de que no lo tomamos como un negociado, para nosotros no es nada empresarial, para nosotros el deporte es un lugar de contención, de lucha, de pelea, de transmitir valores. Nosotros el fútbol popular lo creemos así. ¿Y qué tal es jugar sin árbitro? Hermoso. ¿Hermoso por qué? Porque las reglas las ponemos nosotros. Nosotros las discutimos, nosotros nos interpelamos, nosotros no combatimos la violencia en un lugar cultural, no en un lugar de la politiquería barata, sino en un lugar de contención. Cuando nosotros empezamos a jugar el fútbol popular, la primera regla que pusimos fue que el que le decía boliviano al compañero corría cinco vueltas a la cancha. ¿Por qué? Porque el barrio ya había crecido con esa desigualdad y con esa discriminación. Es decir, decir boliviano en Argentina es un insulto. Sí, pero es por la propia estigmatización que hicieron los medios de comunicación, porque cuando en la crisis de los 90 vinieron muchas de las comunidades de los países limítrofes de Argentina en busca de trabajo, pero como justamente Argentina está viniendo abajo en el tema laboral, no le quedó otra alternativa que irse a vivir a las villas por las pocas, digamos, ofertas laborales y también de viviendas. Entonces se fueron a vivir ahí y lo que decían los medios de comunicación era que los que venían de Paraguay, los que venían de Bolivia, de Perú, no venían a robar nuestros derechos, la educación, la salud, el trabajo. Entonces eso generaba una cierta disputa en el barrio, que se generaba, se generaba, los domingos cuando se jugaba campeonato era el equipo de los paraguayos contra el de los peruanos. Y nosotros quisimos andar todo eso en una ronda de fútbol popular, una ronda para que todos nos miremos a las caras y veamos que éramos todos iguales con las mismas problemáticas, con la misma realidad y con el mismo sueño de lucha, que es sacar adelante al barrio. Todos los que estábamos ahí teníamos ese sueño, de ver un barrio mejor, de darle valores a las camadas siguientes, a nuestros pies que nos seguían mirando de chiquito. Y tu función ahora en La Poderosa, ¿cuál es? Yo soy militante. ¿Y haces qué como militante? ¿Qué hace La Poderosa y qué hace un militante de La Poderosa? ¿Cuáles son los objetivos de La Poderosa? Nosotros hace un año y medio, en La Poderosa, empezamos a centralizar ejes porque, digamos, estábamos creciendo un montón, que había que abarcar problemáticas y sueños en los territorios. Entonces, creamos coordinaciones. Hay una coordinación de géneros, en donde empoderan a las mujeres cada día para que sientan su manera de lucha a través de la igualdad de derechos, a través de cooperativas, comedores comunitarios, de una casa a la mujer. Después está cultura, que es todas las burgas populares que hay en los territorios, los espacios de arte, de música. Después está educación, que es la lucha alterna que da nuestro barrio por la falta de educación, y ahí empoderar la educación popular en esa lucha y de transmitir valores que muchas veces la escuela, por la sistemática educacional, no las enseña. Después está la represión estatal, en donde hay vecinos y vecinas organizadas para controlar a las fuerzas de seguridad, para que nos dejen de sacar nuestros derechos, que nosotros somos humanos, que nosotros luchamos, y que muchas veces las fuerzas policiales no nos valoran eso, nos cargan a palo. Entonces hay una coordinación de represión estatal que justamente descentraliza todo eso. Después está tierra, en donde laburamos temas de urbanización, también temas de las huertas, la cultivación, todas esas cosas, todas esas problemáticas que también atraviesan a toda nuestra sociedad. Hay muchos en los barrios que tienen huertas, pero no saben cómo cosechar porque no tienen una formación, o porque las tierras se las quieren sacar. ¿Y cuál entonces sería el objetivo más o menos de La Poderosa? ¿Cuál es el objetivo mayoritario, general, el corazón del objetivo? ¿Cuál tú dirías que sería de La Poderosa? Y nosotros creamos La Poderosa por una necesidad, una necesidad de transmitir una política diferente en el territorio. Nosotros por algo consensuamos, para que no seamos nosotros decidiendo, sino que seamos el conjunto luchando. Decidir qué cosas, o sea, es decir, La Poderosa se crea para... Para que la vanguardia de la lucha sean los vecinos de los barrios, que no venga un extraterrestre afuera del barrio a decirle cómo tienen que luchar, sino que la vanguardia, la bandera de la lucha sean los vecinos, que los vecinos sean los que estén discutiendo las problemáticas y las realidades de su barrio. ¿Y qué? ¿Generar cambios? ¿Ellos mismos hacer el cambio? ¿O pedir a las autoridades que hagan los cambios? ¿O hay un poco de todo, digamos? ¿Cómo sería? Hay un poco de todo, porque nosotros hacemos los cambios, haciendo el puerto por puerta, mostrándole al vecino, a la vecina, que nosotros no venimos a evangelizar al barrio, sino que venimos a aprender del barrio, que ellos son parte de esta lucha, que no soy ni yo solo, ni mis compañeros, somos todos, todo el barrio, toda la comunidad, y también decidirle al Estado de que nosotros estamos haciendo todo esto por la ausencia del mismo. Ellos están ausentes. Zabaleta, imaginate que lleva 50 años y lo cruzó el Estado. Y hoy es un cuadrado blanco en el mapa interactivo del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Y es una lucesita roja en un GPS. Y es un cuadrado gris para los medios de comunicación, porque no asistimos, y sí asistimos. Hay vecinos, hay lucha, hay empoderamiento villero. Nosotros reivindicamos a las villas no por su precariedad, por vivir sin agua, sin gas, sino por esa constante lucha que da durante todos estos años. Nuestro barrio soportaron dictaduras, crisis económicas, pero lo que nunca abandonaron fue la lucha. Entonces, para nosotros la poderosa es eso. Nosotros somos la poderosa por dos motivos. Primero porque creemos en la palabra poder. Esa palabra que nos lleva a muchas cosas. El poder es la convicción, de la lucha, del empoderamiento popular, de lo colectivo. Pero sabemos que si viene de abajo, siempre va a estar de la mejor manera. Siempre va a ser bien, cuidado. Cuando viene de arriba, está mal gastada, está mal usada. Entonces nosotros revalorizamos mucho la palabra poder. Y también nos llamamos la pobedosa por la moto del Che. ¿Por qué? Porque con esa moto vivieron muchas desigualdades en su recorrido por Latinoamérica. Y es algo que nosotros nos vemos décadas después. Lo vimos en Zabaleta cuando empezamos. Lo vimos en Argentina. Y lo vemos en toda Latinoamérica cuando viajamos. Nosotros no somos una agencia de turismo. Nosotros somos una organización que creemos que nada tiene que quedar en Zabaleta. Nada tiene que quedar en Buenos Aires ni en Argentina. Tenemos que ser un movimiento latinoamericano. Tenemos que unir fuerza. Porque el enemigo es uno solo. Y tenemos que estar todos juntos, todos unidos. Y es interesante porque es como esas experiencias se repiten en los diferentes países de Latinoamérica. Gobiernos de las ciudades que invisibilizan ciertos barrios o que no saben qué hacer con ciertos barrios. O que dicen, bueno, con ciertos barrios excluidos me refiero. Esto no es parte de la ciudad. Y es como el tema, por ejemplo, de la misma discriminación de ciertos compatriotas de otros países que vienen justamente al Ecuador, en nuestro caso. Y que justamente se discriminan. Y justamente se dice que nos quitan cosas, que son ladrones, que por su color de piel son tal cosa. Y se va repitiendo la misma realidad en los diferentes países de Latinoamérica. Creo que por eso nos identificamos y peleamos la causa juntos. ¿Cómo se ha podido mantenerla poderosa durante 14 años? Es realmente una pregunta que quería hacerla, sobre todo porque muchas veces a las organizaciones sociales y populares les cuesta mantenerse durante el tiempo. Yo creo que hay algo primordial que nosotros tenemos. Yo por sacar chapa y inflarnos el pecho, me decía algo que nos propusimos en primer momento, que es la constancia. La constancia de la lucha. Nosotros sabíamos que nuestra militancia no iba a ser la militancia del tiempo libre, sino que iba a ser una militancia de verdad. Estudiándose en los zapatos en el medio de una inundación, sacar el agua de la casa de nuestros vecinos, estar ahí las 24 horas. Nuestra militancia es eso. Nosotros estamos para el barrio. Nosotros siempre decimos que nos vamos a morir en el barrio luchando. Por todos estos valores que nos enseña la comunidad y la poderosa ha sobrevivido en base a eso. Nosotros somos una organización política porque creemos en la política, amamos la política y creemos que con la política sí se pueden hacer muchas cosas. Generar cambios sobre todo. Generar cambios, pero desde abajo. Pero no son partidarios. No, no somos partidarios. Son política, pero no partidarios. Sí, no somos partidarios, digamos, no porque la política tradicional sea mala. No la subestimamos ni nada, ni la maldecimos. Tenemos muchos compañeros, muchas compañeras en esas plataformas que nos llevamos muy bien y le valoramos el trabajo. Pero también entendemos que si hoy hacemos un partido de izquierda, por lo menos en Argentina, va a ser un partido más de izquierda porque ya los hay. Y sería distribuir los pocos votos que hoy recibe la izquierda. Entonces sería muy poco inteligente. Y también porque a nuestro barrio la política tradicional nos hizo mal, por lo menos la experiencia de Argentina. Por lo menos cómo empezamos en Zabaleta. Digamos, nosotros no maldecimos a los compañeros que van a los territorios a luchar. Y en casualidad, nosotros no nos fijamos en su laburo, porque primero nos fijamos en nuestro. Nosotros primero nos fijamos y cumplimos con nuestra palabra, y hacemos lo que decimos y todo eso. Pero también entendemos que en nuestro barrio la palabra política muchas veces es mala palabra. Por todas esas desesperanzas que les dieron, todos esos sueños incumplidos. Y para nosotros es respetar el barrio. Nosotros respetamos el barrio y es eso lo que nos llevó hasta acá. Por algo siempre cuando empezamos a hablar, empezamos al principio. Cómo empezamos a traer una pelota cuando todos nos chicaneaban, nos decían que no íbamos a transformar la realidad con una pelota. Y hoy llevamos 14 años con muchos espacios de educación popular, con cooperativas, con muchos frentes. Para hacerle frente a un gobierno, a gobiernos que no olvidan a los barrios. Entonces, para nosotros es eso. Nosotros crecimos, nacimos y sobrevivimos y vivimos. Y más a esto, a las asambleas populares. Que la comunidad vea como referente a compañeros que se están formando, pero no un lugar de egocentrismo ni egoísmo, sino un lugar de empoderamiento. Que se sientan vinculados con ese vecino y ser cada día más, cada día más. Cuando nosotros empezamos al fútbol popular, nuestra idea de hacer las rondas, nuestra idea de consensuar las reglas, era básicamente para que esos pibes cuando en su momento tenían 9 años, cuando tengan 16 y estén en la misma ronda, discutiendo en una asamblea, cómo iban a pensar las alternativas de soluciones para el barrio. Y a su vez, para que cuando tengan esos pibes de 16 años y allá atrás pibes de 9 años, los vean a ellos como referentes. Y así empezaron a generar una cadena generacional que a nuestro barrio lo rompieron. Lo rompieron porque lo malgastaron a los sueños de nuestros vecinos. Entonces, para nosotros los sueños de los vecinos es nuestra vanguardia de la lucha. Interesantísimo. Fidel, cuéntanos entonces un poquito también de la garganta. Garganta Poderosa. Justamente este medio, a nosotros como colectivos, nos interesa mucho porque es también una referencia de comunicación popular. Ustedes pueden ingresar a la página de Twitter que tienen, Garganta Poderosa, que tiene como 150 mil seguidores. O sea, entre ellos muchísima gente interesante como Dilma, como Pérez Esquivel, como las Madres de Plaza de Mayo, como un sinnúmero de personas que realmente, digamos, ven en la Garganta Poderosa una herramienta interesante de contrapoderno y de contrainformación. Cuéntanos un poquito cómo nace esto, cuál es el objetivo y las temáticas que aborda. La Garganta, así como la Poderosa nació por una necesidad, la Garganta también nació por una necesidad. En el 2010, un canal en Argentina, en Buenos Aires, hace un informe, tan hermoso que hacen siempre, diciendo que Zabaleta era la antesala de la muerte. Haciendo un informe, diciendo que los adolescentes de nuestro barrio eran pilañas, como que salían a robar a la avenida y volvían a entrar. Y eso lo que, primero que las imágenes de ese documental eran tomadas de una cooperativa, que no era de La Puberosa, era de otra organización, al lado de Zabaleta, a la Villa 21-24, de pibes y pibas que se están rescatando, como decimos en Argentina, del consumo de las drogas. Entonces, habían hecho una cooperativa de recolección, sacaban los autos quemados para que no genere contaminación en los pasillos, en las casas de los vecinos, recolectaban la basura de las casas de los vecinos, porque no entran los camiones que cargan la basura a nuestro barrio, no entran. Entonces, a voluntad, los vecinos le daban una colaboración a esos pibes. Y lo que hacían con esa plata también, le compraban comida a los pibes que todavía seguían viviendo en la calle. Entonces, se enteró un muchacho que hacía documentales, hizo un documental con el laburo que hacían ellos, ganaron varios premios, y obviamente, difundieron de los medios, como haríamos todos, y entonces, la producción de ese programa tomó imágenes de ese buen laburo, e hizo Zabaleta en la Antesala de la Muerta. Entonces, eso lo que generó es que muchos de los vecinos pierdan su trabajo, los dos colectivos que apenas pasan por Zabaleta, dejen de pasar, y que nuestros pibes sean discriminados el cuádruple en los colegios, porque los padres de sus compañeritos habían visto Zabaleta en la Antesala de la Muerta. Entonces, en una de las asambleas gigantes que hicimos en Zabaleta, pensamos en hacer un festival en la puerta del canal para demostrarle a América TV lo que se había olvidado de contar. Hicimos unas fiestas con fútbol popular, con arte, con música, con comedores comunitarios, con las cooperativas gastronómicas. En las afueras del medio. Sí. Y haciendo carteles que decían, yo conocía a mi primera novia en Zabaleta, yo aprendí a leer en Zabaleta, cosas así. Pero también creíamos que esa no era la solución, porque encima que ese día no fue ningún medio a cubrir esa actividad cultural que hicimos. Entonces dijimos, no tenemos que depender más de los medios. Y también sabíamos que no era la solución hacer un festival, porque iban a seguir diciendo mierda en nuestro barrio. Entonces dijimos, bueno, hagamos una revista. Y ahí muchos compañeros, muchas compañeras de los barrios empezaron a formar en comunicación. ¿Quién los forma? Compañeros que no son del barrio, que militan la misma causa de los que somos del barrio, todos juntos, todas juntas, y que tenían saberes técnicos. Entonces nos fueron formando. ¿Por qué no empezamos a formar? Primero por una razón, porque cuando empezamos a pensar en la garganta, empezamos a buscar en todas las femedias del periodismo argentino, y había periodistas altos, bajos, gordos, flacos, de Sagitario, de Libra, pero no había un periodista villero. Que haya trascendido hacia la afuera. Periodista villero hubo siempre, en los barrios. O sea, nosotros nos fuimos en la primera revista. Hubo muchas revistas, pero lo que pasó es que nadie le dio el lugar. Siempre decimos que los micrófonos antes nos daban para pedir disculpas, para dar explicaciones. Y hoy no supimos ganar ese lugar, porque cuando empezamos a pensar en la garganta, empezamos a pensar con una seguridad, como una lucha. Para nosotros la garganta no tenía un fin comercial. Tenía una necesidad, una herramienta de lucha de cómo expresar lo que nunca nos dio el lugar a decir. O sea, son los mismos moradores del barrio que hacen la garganta. ¿Y qué temáticas abordan en la revista? Y muchas temáticas. Eso dependiendo de mes a mes, entre, digamos, todas las cooperativas, así como los espacios de educación popular, tienen su asamblea, entonces comunicadores, comunicadoras, piensan la revista, ven qué fotos pueden sacar, qué van a ilustrar y todas las notas que pueden ir en esta revista. Violencia institucional, historia viva que vienen de los barrios, cartas de presos también llamados, que caen muchos de nuestros vecinos de los barrios, que están en cárceles y nos exprimen desde ahí para, digamos, convertir en la revista. Y así muchas temáticas del deporte, pero todo relacionado con el barrio, nada ajeno al barrio. Anécdotas, vi bastante que había muchas historias, mejor dicho, más que anécdotas, historias distintas de los barrios, de la gente justamente que vive ahí, de la historia mismo del barrio como tal. Y tienen también, han hecho como, digamos, entrevistas de portada, algunas entrevistas a personalidades muy interesantes. ¿Me puedes mencionar alguna de ellas? Hicimos nota a Maradona, a Messi, al Indio Solari, que es un músico muy conocido en Argentina, a Charly García, otro músico muy conocido, a Lula, a Dilma Rousseff, a García Lineras, y así a distintos personajes, a Pepe Mujica, a Evo también. Y así a muchos personajes, pero, digamos, nosotros cuando empezamos a pensar en la garganta, dijimos, ¿cómo tiene que trascender la revista? Si ponemos a un vecino del barrio, no la compra ni nuestro vecino. Nadie la va a leer. Entonces, yo tengo que poner un famoso. Pero para poner un famoso, lo que va a terminar pasando es que todos van a hablar del famoso y nadie va a hablar de la revista. Entonces, lo que pensamos era que la tapa salga gritando. ¿Por qué? Porque era nuestro grito. Y en la contratapa salga con un mensaje que los barrios querían decir de alguna problemática territorial o algo conjuntural que las viejas queríamos transmitir. Pero también, adentro, en la nota, no le preguntábamos a Messi cuántos goles hizo en el último año, sino le preguntábamos cosas de nuestro barrio. Y así con todos los famosos. No digo que poner un famoso porque en esta sociedad del consumo hace que, si sale un famoso la compren todos, si sale un vecino no la leen ahí. Pero interesante porque si pueden ver aquí, si le hemos hecho también la toma, sale, este es un chico, un niño, que lo… Uy, perdón, el micrófono tengo que acercarlo. Que lo asesinaron, lamentablemente. Y él está, justamente todos los, digamos, los que salen en la portada de la revista salen, digamos, con una expresión como de grito, ¿no? Para que no se calle, digamos, la voz del pueblo o la garganta de la gente. Y también en una de las revistas hicieron una historia a Gaibor, ¿no? El ecuatoriano, justamente, del Emelec, que está jugando ahora en la Argentina. Y Gaibor contó una anécdota bastante interesante que él, digamos, ha vivido en Argentina, que también la vivió, seguramente, aquí en el Ecuador. Y es un ejercicio, un tema de discriminación. Cuéntanos un poquito la historia que Gaibor contó cuando ustedes lo entrevistaron para La Garganta. Sí, primero fue un pibe muy macanudo, como decimos en la Argentina, muy humilde. Y nada, nosotros lo entrevistamos, primero, porque viene de un barrio humilde igual que nosotros. Segundo, porque había sufrido situaciones de discriminación en la Argentina. Una situación que nos contó que él no tenía auto, porque era su primer momento en Argentina. Se había ido a jugar allá. Y en la puerta del hotel quiso parar un taxi. No le paró. El segundo tampoco le paró. El tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, el octavo, el noveno. Y el décimo, le paró. Y él estaba incómodo, pero no entendía la situación. ¿Por qué no le paraba el taxi? Porque no le paraba el taxi. ¿Y qué le dijo el taxista? El taxista le dijo, cuando se subió, le preguntó por curiosidad. Y él le dijo que, y el taxista le dijo que no le paró, primero, porque tenía gorrita. Y segundo, porque era morocio. Porque encima la gorrita la gozan los delincuentes. Y morocio es trigueño, es decir, moreno. En Argentina se dice morocio al moreno, que le decimos nosotros aquí. Y que no le había parado por eso. ¿Qué le pasó después? Y después, digamos, no bastó con esa situación. Que después, yendo en un taxi al entrenamiento, pues, tenía que ir a entrenar. En uno de los peajes, lo para la policía, la apunta con un arma. Y lo hace bajar, le grita que se baje, que se baje. Y Gaibor no entendía nada, no sabía qué estaba pasando. Y agradece, nos cuenta él que agradeció de que el taxista era independiente del club en donde él juega. Que más o menos lo conocía, porque hacía poco estaba en Argentina. Y el policía se confundió, en teoría, porque pensó que le estaba robando al taxista. Que estaba delinquiendo. Y el taxista le dijo, no, es un jugador independiente. Y a todo esto había pasado como media hora, porque le seguía diciendo que se baje, que se baje. Le pedía documentos. Y nada, y hasta que el taxista le dijo, el policía se avivó, se dio cuenta. Que era un jugador de fútbol profesional, que era conocido. Y ahí le metió la excusa que lo hacía porque estaban acostumbrados a que los maten como perros. A ella, los policías. Cosa que, digamos, después lo hablamos con él y él sabía bien, digamos, cómo es la cosa. Porque ella lo había vivido acá en Ecuador. También, un caso similar de discriminación. Antes de ser quien es, Gaibor, en Ecuador, ya lo había sufrido. Entonces, como que le generaba bronca porque cuando él se enteró de que, cuando el taxista le dijo que la gorrita no usaban los delincuentes, le dio bronca porque, digamos, sabemos que no es así. Y porque él viene de un barrio con todos sus amigos que también usan gorrita. Y que él lo asimilaba a una villa de Argentina. Y a él le daba bronca eso. Y también decían que no le querían vender un carro, ¿cierto? Sí, también lo siguiente, digamos, todos esos casos que pasaron, lo siguiente es que, como él se manejaba en taxi, él quería comprar un auto para tener movilidad propia. Entonces, lo que pasó, después de un entrenamiento, fue a comprar un carro en Buenos Aires y no le querían vender. Y él estaba con la ropa de entrenamiento. Entonces, él salió a entrenar. Y no le querían vender, no le querían mostrar los carros. ¿Por qué? Porque era modo chata con gorrita y eso lo asimilan a un delincuente. Es como la situación se va repitiendo en los diferentes países, el de Latinoamérica. Y es interesantísimo realmente escuchar este tipo de experiencias y de procesos. Esto en Argentina sonó bastante porque el entrenador, digamos, del Independiente, lo hizo público en la Argentina. Y todo el mundo se enteró de esto, ¿cierto? Sí, sí, lo hizo público porque le dio bronca, impotencia, que a un jugador le hagan hecho eso. Y también porque... ¿Y lo sacaron los medios de comunicación comerciales? Sí, lo tuvieron que sacar obligatoriamente porque lo dijo en una conferencia de prensa. Después lo dijo en una nota. Porque le molestó y creo que cualquiera tenga dos dedos de frente, le va a dar bronca. Así es. Fidel, para terminar, ¿por qué crees tú que es importantísima la comunicación popular? ¿Y por qué tú crees que es importante que medios como La Garganta, como colectivos, realmente continúen justamente en este proceso de conciencia social, conciencia de comunicación? Como herramienta, digamos, de procesos políticos y procesos de cambio. Para nosotros, La Garganta es una herramienta de lucha. Y la comunicación popular tiene que ser una herramienta de lucha. Siempre decimos, en una manifestación social, nosotros estamos enfrente de la policía y no atrás de la policía, estamos haciendo algo bueno. Porque si estamos enfrente de la policía, estamos con el pueblo. Si estamos atrás de la policía, no estamos con el pueblo. Entonces, para nosotros la comunicación popular nos sirvió para tener un poco más de esperanza y para encontrar una herramienta de lucha. La comunicación, cuando nosotros la empezamos a hacer a la revista, nosotros la empezamos a dar de unas formas diferentes. Todos nuestros títulos en la nota están todos abajo. ¿Por qué? Porque nosotros venimos de abajo. Y que el único título que iba a estar arriba era el de La Garganta Poderosa. La Garganta porque es nuestra voz. Y Poderosa porque es nuestra lucha en la comunicación. Entonces, para nosotros la comunicación popular es una salvación a muchas vidas que están desesperanzadas por esta política que nos atraviesa a todos y por esta dinámica que nos hace sobrevivir en vez de vivir. Nosotros, en nuestra revista, por ejemplo, escriben de chicos de 13 años hasta adultos que tienen 60, 70 años. Digamos, no hay límites. Digamos, ¿por qué? Porque la lucha es la misma. Los sueños son los mismos. Nosotros encontramos eso en la comunicación. Encontramos un método de lucha, un método de expresarnos. Con la cámara nos expresamos. Con la ilustración nos expresamos. Con la relación nos expresamos. Con todos nos expresamos. Porque es eso. Nosotros esperamos 60, 70 años para expresarnos. Y nosotros somos parte de mi historia. Cuando empezamos a pensar la revista, nosotros pensábamos que teníamos que ser parte de la historia. ¿Por qué? Porque muchos de nuestros vecinos, que ya estaban jubilados, soñaban toda su vida con hacer una revista y nunca lo pudieron. ¿Por qué? Porque por la problemática del barrio, por vivir toda su vida trabajando, por estar sacando el agua de sus casas, por estar pensando si comprar velas o no, porque se le cortó la luz, por ver cómo juntar monedas para comer, todo eso. Y la comunicación vino a visibilizar eso. Pero no solamente las problemáticas, sino la lucha que hay en el barrio. Que eso es lo que nunca se visibilizó. Y para nosotros la comunicación es eso. Pero creemos que no está nada resuelto. Creemos que falta un montón. Pero también creemos, así como la pobreza ha nacido, para pensar en las militancias futuras, la revista también. Y pasaron 14 años y creemos en eso. No llegamos hasta acá porque sí. No solucionamos todo. Falta normalizar barrios, falta que se nos reconozcan los derechos. Pero creemos que también esto es una esperanza para las generaciones futuras. De que vean que la comunicación es un poder de lucha. De que no todo está perdido. Y no solamente le hablamos a los pibes de 16, 17 años. Sino también le hablamos a los pibes que recién están iniciando sus pasos. Con 7 años, con 8 años. Y que ya están viendo muchas de las problemáticas. Y que ya están luchando a través de todas esas problemáticas. Y que hay que generarle un futuro. Hoy está difícil la mano políticamente, comunicacionalmente. Está difícil. Pero creemos que el camino es por acá. La garganta nos llevó por acá. La pobredosa nos llevó por acá. Y creemos en eso. Por eso creemos que no tiene que quedar solamente en Argentina. Sino que tiene que ser latinoamericano. Nosotros no somos ni argentinos, ni peruanos, ni bolivianos. Somos latinoamericanos. Porque esa es nuestra identidad. Porque en todos los países que vamos, vemos la misma desigualdad. La misma problemática. La misma conjuntura. Entonces nosotros nos vemos responsables. de que esta herramienta de lucha, que es la comunicación, la transformemos en latinoamericana. Pues mientras más seamos, más vamos a vencer. Severísimo, Fidel. Muchísimas gracias. Realmente te agradezco por tu participación. Para nosotros como colectivos es importantísimo este tipo de testimonios. Porque hacemos y queremos hacer un esfuerzo supremamente grande para desarrollar comunicación popular en los distintos sectores de Guayaquil y del Ecuador. Muchísimas gracias por su atención. Y hasta vernos pronto. Un abrazo.